Empresarios del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y cámaras que integran el Consejo Coordinador Empresarial demandan mayor atención de parte del gobierno del estado de Durango hacia los municipios de la región y piden una reunión con el gobernador Esteban Villegas Villarreal. Jorge Reyes, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, comentó que Gómez Palacio y Lerdo están completamente olvidados por el gobierno del estado. En este sentido, este martes, se reunieron con el subsecretario de gobierno Raúl Meraz Ramírez, a quien le solicitaron la presencia del mandatario, pues citaron el comparativo de Coahuila, donde el ex gobernador Miguel Ángel Riquelme visitaba la región cada lunes y se reunía con los empresarios en el subcomité, mientras que a Esteban Villegas solo lo han visto en dos ocasiones. Raúl Meraz comentó que el gobernador Esteban Villegas ha estado muy ocupado en las giras que ha realizado por la promoción de la entidad y sobre todo en gestiones ante el gobierno federal, recordando que Durango depende de los recursos que envía la federación. Sin embargo, indicó que le haría llegar la solicitud de los empresarios laguneros.